Hola, soy Juan Andrés Unanue y voy a explicar un recurso que utilizamos siempre los instrumentistas de cuerda. Un recurso importante, de cierta manera, que es el vibrato, el recurso de vibrar, una nota en una frase melódica. Tengo en este caso ahora una guitarra en mis manos, un instrumento, que tenemos que trabajarlo en tres aspectos. En el aspecto melódico, en el aspecto armónico y en el aspecto rítmico también. Tenemos que combinar esas tres cosas en la guitarra. Y se nos presenta la tarea de cómo trabajarlo desde el aspecto melódico. En este caso, ¿cuáles son las referencias? Los instrumentos de cuerda frotada son las referencias, el violín, la viola y el violoncelo, sobre todo porque especialmente trabajan el vibrato. Y ellos tienen una ventaja, que una nota, un sonido, lo pueden mantener con la misma intensidad un cierto tiempo. Igual que los de viento, como la trompeta, el trombón, todos mantienen la nota con la misma intensidad, como lo haría la voz humana, que es el más puro, digamos, de los instrumentos y el que nos tiene que servir como guía. Pero en la guitarra eléctrica también, por ejemplo, se puede alargar el sonido a través del pedal, puede alargar. Entonces, ¿qué podría recomendar entre los guitarristas eléctricos? Por ejemplo, Carlos Santana, el mexicano Carlos Santana, aprovecha bien el vibrato. Y como referencia son sus temas Europa y Samba Pati, que ahí es donde mejor se puede observar cómo lo trabaja él, viendo esas interpretaciones. Pero, por ejemplo, en la guitarra clásica, en la guitarra flamenca y en la guitarra acústica, tenemos el problema de que cuando una nota la tocamos, cualquier nota, esta misma, tengo un ataque y luego una resonancia que enseguida desaparece, cualquier otra nota, la resonancia va desapareciendo, no lo podemos mantener con la misma intensidad. Por lo tanto, en esos casos recurrimos al vibrato para que la resonancia tarde más en decaer y contribuimos a que la frase, a su vez, sea más expresiva. Hay guitarristas, por ejemplo, en el caso de David Russell, que cuando estudió, al principio de joven, pues estudiaba violín y trompa francesa. Eso creo que le ayudó perfectamente a conseguir unos fraseos melódicos extraordinarios con un vibrato sensacional y a trabajar excepcionalmente bien la melodía en la guitarra. Salen realmente preciosos. Sus fraseos, muy ligato y con unos vibratos magníficos, muy expresivos. Pero durante mucho tiempo la guitarra no ha estado trabajada melódicamente muy bien. Aparte de los cambios tímbricos que hay de una cuerda a otra y que hay que empastar las melodías para que todo suene igual, también el trabajo del vibrato, pues no era lo suficiente. Porque el vibrato, no olvidemos, que es un recurso importante que no es todo lo que un músico necesita para mejorar. Necesita el vibrato y bastantes cosas más también. Pero el no tener un vibrato sí que nos rebaja el nivel de calidad. Por lo tanto, ese nivel de calidad y ese nivel de elegancia que hay que darle a una nota en una frase, a una nota importante, es necesario realizarlo con un vibrato. Para contribuir a que la frase sea más expresiva. Por lo tanto, en los instrumentos de cuerda básicamente melódicos, como son la viola, violín y violonchelo, aprovechan el vibrato, ese recurso, y en ese caso nosotros también, como guitarristas, necesitamos utilizarlo para ganar en expresividad. ¿Dónde aplicar el vibrato? Hay que recordar que en una melodía todas las notas no son igual de importantes. Hay algunas notas que son de paso y hay otras notas que son las que marcan la pauta y que son la referencia en la frase. Las notas importantes, digamos, de la frase que marcan un momento importante ahí. Por tanto, si hay varias notas de paso que conducen a una nota larga, más larga, de duración, entonces esa nota hay que darle un toque expresivo para que pueda sonar de una forma más elegante. Si, por ejemplo, hago esto, tengo, si lo hago sin vibrato, suena así, pero si meto el vibrato, ya es un efecto bien distinto. ¿Dónde hacer en la guitarra los vibratos? Nosotros tenemos dos vibratos. El vibrato longitudinal, que es a lo largo de la cuerda, este, y el vibrato transversal, que es a lo ancho del diapaso. El vibrato longitudinal es más apto para las posiciones desde la quinta hasta la diez, más bien en estas zonas agudas. Y el longitudinal, perdón, el transversal es más apto para los primeros trastes, porque aquí el longitudinal no funciona mucho. Por lo tanto, se recurre al transversal para conseguir un efecto parecido. Se trabaja así, especialmente en la música del romanticismo y del nacionalismo. Más bien es en esas épocas donde se aprovecha más el vibrato. Por lo tanto, voy a tocar una melodía, la del septimino de Beethoven, y por otro lado, la melodía popular de Debajo de un botón. Primero sin vibrato y luego con vibrato. Empiezo en el registro grave. Ahora en el registro medio, en la quinta posición. Ahora con vibrato. Ahora sin vibrato. Con vibrato. Con vibrato. Ahora en el registro agudo. Con vibrato. Con vibrato. Con vibrato. Ahora sin vibrato. y con el vibrato por tanto, se ve que cuando hay vibrato se gana en expresividad la nota no muere tan rápido la última nota, sobre todo de cada grupito de notas del fraseo y también, aparte de las melodías siempre en las melodías hay varias notas de paso que acaban en una nota más larga, que es la referente y esa es la que podemos vibrar por lo tanto, en la guitarra conviene que sea pisada que no sea una cuerda al aire porque si no, la cuerda al aire, aunque hagamos así y vemos la guitarra, no vamos a conseguir nada luego, por ejemplo, también cuando hay una escala un fragmento de escala que termina en una nota larga el vibrato ayuda a que sea más expresivo eso o al grave también por ejemplo bien, entonces también ¿cómo practicar el vibrato? imprescindible detrás del mástil liberar el pulgar en lugar de tenerle en contacto con el mástil liberarlo y dejar que el brazo la muñeca y la mano ayuden y arrastren al dedo en el movimiento hacerlo siempre muy lento al principio sobre todo cuando lo empezamos a practicar igual que cuando se hace la técnica que hay que tocar muy lento para asegurarse y observar que los movimientos son correctos y no estamos memorizando vicios por tanto, siempre hacerlo lento o probar más oscilaciones pero siempre evitando ese vibrato nervioso que nos ayuda a equivocarnos es mi consejo también por ejemplo en la guitarra podemos vibrar con varios dedos por ejemplo si busco la nota la esta nota no todos los dedos en la mano tienen la misma fuerza por lo tanto voy a probar con el más débil luego lo haré con los dos con el anular y el meñique después con el medio el anular y el meñique y luego con los cuatro dedos vamos a que observemos la diferencia esto en esta nota aguda por ejemplo si probamos en el mi en la quinta cuerda este mi vamos a hacerlo aquí hay ciertas diferencias también otra cosa que utilizamos los guitarristas para que la resonancia tarde un poco más en desaparecer hacer un vibrato o sea, nada más tocar la cuerda por ejemplo aquí vibrar primero lento y luego rápido para retener la resonancia un poquito más lo hago ahora mismo eso es entonces también los guitarristas eléctricos aparte del vibrato longitudinal y tal usan también el bending el bending es un recurso también que en los punteos se practica mucho el de estirar una cuerda cambiando la afinación si por ejemplo hacemos esto hago un ligado de mano izquierda re, mi, bemol, re pues ellos utilizando por ejemplo un dedo fuerte de la mano como es el dedo medio hacen esto y rematado por un vibrato queda muy excesivo por lo tanto ¿en qué tempos conviene hacer el vibrato más o menos? siempre sobre todo en los tempos lentos porque ahí da más opción en la nota larga a poder recrearse y a poder ser más expresivo si estamos en un tempo rápido hay menos opción al vibrato porque hay menos tiempo por lo tanto aunque sí que sea un leve gesto para relajar la mano y seguir tocando eso siempre es aconsejable por lo tanto en resumen el vibrato es importante como parte de todo el trabajo técnico que hay hay que trabajar muchas cosas pero el vibrato conviene que no falte nunca para no rebajar nuestro nivel de músicos muchas gracias